Ya estamos, fíjate, volvemos a ver a Naked y a Duma en el stream Aquí un matchup un poco distinto, pero que Duma ha practicado, porque en su pool estaba José Pag Estaba José Pag y José Pag es un animar Exacto Pero fíjate, me gustaría ver que, como Naked le juega a Rosalina Sí, tiene que jugarle bastante distinto, porque honestamente yo pensaría que Olimar sería un matchup Por lo menos even, por lo menos, por lo menos even contra Rosalina Pero me he fijado que muchos de los Olimar aquí en este torneo están jugando Oh, me gustó eso Sí, el setup, separando a Luma, dejándola debajo de la esquina Sí Mientras hace el jab y cubre múltiples opciones Demasiadas opciones Claro, volviendo a... oh, se fue Luma Exacto, juegan mucho menos... el spacing game yo diría que no es óptimo Ok El de los Olimars, o sea, están buscando más estar en esa área Pero de un momento, ella acaba de absorber el Luma con el... digo, el Pikmin con el Down B Sí, sí Wow O sea, como que le resetea los colores con eso Interesante Y... oh, ok Mira... Bueno... Doom mant... oh, pero coge un Forward Smash y eso va a ser el Stock Pues Doom manteniendo a Luma separada bastante por parte de ese primer Stock Fíjate, y ahí está el Up-Air Doom regresa al juego Fíjate, si... si Yubi hubiera ganado el juego anterior, estaríamos viendo un match a Rimbos de Yubi y Doom Que hubiera sido Falco y Rosalina Eso sí que no se ve Eso me hubiera gustado verlo Sí Porque he visto múltiples veces ya a... a Olimar con... con... con Rosalina En el día de hoy, sí No, no, no solamente el día de hoy, pero en múltiples ocasiones también Ok Por aquí, Nakel... eh... se estamos... Tú estás evitando por completo que Nakel toque el piso Exacto Eso significa 45% Ay Luma Reventó Luma Ok, para buscar el Forward Air no pegó Sí, pero no pegó Está un poquito lejos Dash Attack Ok, no vamos a... no vas a tocar el piso y Luma regresó y... un Up-Air... un Up-Air óptimo va a acabar a... el Stock Un Up-Air, un Up-Smash va a ser suficiente Chacho... Específicamente cuando viene Cada vez que llego a Rosalina debajo del oponente es como cuando ves un tiburón rondándola en el agua buscándose... buscando a cuándo atacar esperándose... se está pescando un AirDog o cualquier movida tonta o falsa Va a pegar el Up-Air y morder y acabará el Stock Sí Simplemente... por una presión como que tan tan... mete miedo, mete miedo con eso Rosalina tiene bastante... Mira, volvemos al aire de nuevo Prioridad, ella cubre muy bien arriba y abajo de ella Sí Un lado es un poco más difícil, el Back-Air, Forward-Air, bastante fácil de esquivar Ajá Por su mayor parte, pero lo que es los... yo diría un cono... Ok Sobre su cabeza, por el Up-Smash específicamente cuando viene a Luma Le pegó con el Neo-Trailer de Luma Y ahí está... no, no estamos todavía Ok Todavía, todavía Para explicar un poco ese setup Nooo Y... se fue Luma Se fue Luma Pero Rosalina todavía le queda... Cuando tú dejas a Luma debajo de la esquina Le vas a dar, si haces una persona que no tiene un recovery con Hip-Box Ajá Como Olimar Claro Y estás cubriendo... Oh, Yellow Smash Va a tomar el Stock Pero fíjate, en pasados torneos y ocasiones he visto que a pesar de que algunos Moons tienen Hit-Boxes El Luma se los trae Sí, se los come Se llama, sí, sí, sí El Luma tiene algo que... es como que el Hit... el Heart-Box de Luma es tan y tan pequeño en esa ocasión Tiene que ser cierto porcentaje para que ya como que se tornee Inclusive el Forwarder de Bowser, que es tan y tan grande, como quiera trae... no trae idea Bowser coge el daño Ajá O sea, es un nivel ridículo Pues está cubriendo varias opciones, si llegas al Ledge y te quedas en el Ledge, vas a coger el daño de Luma, perdiste la invisibilidad Si roleas, Rosalina está atrás, utilizando el Get-Up Attack, se te va a pegar Mira la posición que está usando Duma al Luma De manera que Rosalina puede entrar, dejar al Luma entremedio y hacer un sándwich con el Olimar O sea... Pigment sándwich Sí, un Pigment sándwich No, sí, sí Un Ojo Take sándwich Pero fíjate, este... lo interesante del caso es que esta stage no tiene plataforma No, sí, lo veo siendo un buen choice contra Rosalina Específicamente también porque el tope de la tabla es bastante más alto que Smashfield, Dreamland Sí, Dreamland, Battlefield Battlefield Así que... Se desapareció el Pigment Rojo Y también no hay Luma en esta situación, ya No, Luma ha llegado ahora, ya mira Luma llegó y uno, dos, tres Llego Luma Ahí está Yo creo que estaba contando internamente el relojito de Luma Y aquí... Ah, ok De nuevo, como estaba diciendo, aquí no es Luma debajo Pero, al estar al frente, cubres el get up Claro Cubres el brinco también Sí Y cubres el roll So, precisamente es algo bien difícil O sea, tiene una opción para básicamente volver a la tabla No, va a buscar either... ok No, fíjate, tiró ese downer y como que canceló ahí En mal sitio Up air No, no up air todavía Oh, ok So, aquí no se vio Porque está en el background No dejado Sí, no, 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 no Pero Luma El hitbox Down, down air El hitbox Del forward smash No es donde uno lo espera Que es el brazo de Luma Oye, le ha pegado lo mismo múltiples veces con la esquina Pero fíjate, Luma se quedó en la esquina como quiera para ir haciendo Oh, oh No, tiró muy lejos Sí Quizás si lo mantengan un poquito más cerca podrías buscar este... algún setup Ah, volaron a Luma Y un up smash que... uy Qué opción va a tener Nakel ahora mismo... oh, casi casi Luma regresa en 5 Menos de 5 Menos de 5 Menos de 5 Me adelanta un poco Fíjate, todavía ninguno ha tomado un stock Llevan casi 3 minutos de match y no... Sí, Nakel siendo bien paciente, manteniendo el stage control Eso, ahora mismo yo creo que... para él Uh, ahí con el... Certificó a Luma, pero como quiera Luma regresa ahora, rápidamente Solo que certificó al stock también en el proceso Ay, el error Pero no importa, tenemos el up here Buena Luma Buena Luma Buena Luma Buena Josepan Fíjate, si fuera a ponerle el nombre a Luma le pondría Josepan Nada más por actarme gritando múltiples veces Buena Josepan Obviamente tiene una historia detrás de ella Claro, claro, hay una historia detrás del Buena Josepan Pero se extrava otro momento No para ahora Aquí, uh... Down smash Ok, forward smash Y ya estamos en la... Ya hace un tiro de la delantera nuevamente en porcentaje Ese forward smash Tiene una animación O sea, tiene un... Hipbox que se extiende sobre el brazo de Luma Sí Es como una bolita que tiene al frente del brazo O sea, a pesar de que tiene un brazo tan pequeño Pega más lejos de lo que parece Pega más lejos que Marth Con su tipper También El butter knife de Mark El butter knife de Mark Ah, pero Luma se fue No puede buscar este... Up airs De una manera Pero puede buscar up smash Y puede buscar fair Ok, pero ahora Nakel tratando de buscar esa ventaja al tener stage control y el forward smash Va a tomar el stock y el juego, o sea ahora estamos 1 a 1 en este set Este, de un juego con Mantis, no No, no he jugado con Mantis hoy Y no jugaría contra él hasta si ambos llegan a loser semis Si, pero están en lados opuestos o uno Falta bastante para que ellos pudieran encontrarse Si, precisamente Bueno, para el tercer juego, vamos, oh, Taman City Me gusta porque Taman City tiene un techo bastante bajito Si O sea, tú no puedes jugar a fuerza de up airs y jugar feliz y tranquilo Ok, no, fue el punish que él decidió utilizar ahí, fue mucho más seguro, tirar el Pikmin para coger daño de esa manera Fíjate, trancó a Olimar con el, con los jabs de Luma Y le hizo forward off con el dash attack de Rosalina Si Que interesante Yo creo que, si, yo he visto el DC Oh, 62% Por eso cogió Taman City Wow Eh, pues volviendo al tema Bueno, no sepan Fíjate, Luma ha estado tirando tantos up matches en este match Él está buscando la manera más rápida posible de tener a Olimar en el aire Para no sentir esos up airs Pero va a tener que esperar un poco para que Luma regrese Ok, ahora, uh, fair Sí, pero le mete el miedo con el fair Por lo menos, o sea, le mete la presión de que mira, o sea, tengo opciones Y ya Luma regresa Me estoy fijando que Nakel está utilizando mucho air dodge Cuando lo ponen arriba del Rosalina Y ese es el error que está haciendo Sí Fíjate, este, Nakel podría bajar quizás con Con el downbeat El downbeat tiene unos frames que son invencibles Exacto O no es super armor Yo creo que es super armor Sí, exacto, claro, perdón, super armor Pero independientemente no va a recibir knockback Y eso es lo que tiene que decir Eso es lo que necesita Exacto Pero siento que no ha sacado provecho para nada Oh, ese up smash estuvo demasiado cerca Y ese forward smash va a volar a Rosalina Y Luma Pero aún así Eh, Dume está Uy, casi Pensé que iba a tirar el up air ahí Sí Lo estaba buscando, definitivamente Y ahí lo acabó con el forward smash Y Dume saca a Nakel del torneo Él está garantizado en el top 8 del downbeat El forward 8 de mañana Veremos a Dume Mañana Dume jugará contra el ganador de De Ling Ling y Ray ¿Rey? ¿Y Ray o Ray? Ray Ray Ray, Ray Ok O sea Espérate